Bueno, este video nada más es para compartirles unos archivos que les haré llegar por el grupo la dirección donde puedan descargarlos, voy a hacer un .zip donde va a contener estos tres archivos que vamos a ir utilizando, de hecho, si pueden, les pediría que lo antes posible realicen este pequeño manual el primero es un Netcat, es un archivito, bueno, un programita que vamos a utilizar en Windows que Windows va a ser nuestro cliente, CentOS le va a proveer de casi todos los servicios a este Windows y Netcat lo vamos a utilizar para poder entender ciertas situaciones de la red y no viene por default de Windows, en Linux casi todas las versiones lo traen, pero para explicarles cierta situación entonces, simplemente lo renombre como nc.exe.a, muchos antivirus lo detectan como malware si ustedes desconfían de él, pueden descargar o buscar algún netcat.exe en internet y ese lo descargarían en su Windows virtual les paso un PDF, al igual que el PDF de CentOS donde explica, pues, puras impresiones de pantalla, la instalación del Windows dentro de este mismo .zip que les voy a pasar, viene el ISO, el archivo ISO tiene un peso de 4.3 GB, si ustedes ya cuentan con un Windows .ISO 7, adelante simplemente que no sea la versión Home, que sea por favor de la Profesional Ultimate Premium no se cuantas versiones tiene Windows, pero la versión Home no para que nos permita hacer las configuraciones de cliente hacia acentos sin ningún problema este es el archivo que van a necesitar, este lo van a pasar porfa a su Windows de hecho, este, déjame un pequeño momento voy a correr mi Windows mientras este Windows en el archivo les va a explicar pues lo mismo que el CentOS donde dar archivo nuevo, ponerle un nombre a Windows la versión que es, dependiendo de 6432 es lo que ustedes van a poner ese punto, este ISO que les pasó ya contiene las versiones de Windows 3264 la memoria RAM recomendada, pues, 1 GB, ya depende de lo que ustedes tengan el disco duro, el tipo de disco duro, dinámico, donde lo van a guardar cuento lo recomendable que le den al disco, al disco duro virtual la configuración de la tarjeta de red, que sea, este, preferentemente solo red interna si, solo red interna, este, ya una vez que la corran, pues que seleccionen el ISO que inicie la instalación del Windows, si, preferentemente como les comento viene en X86 para arquitecturas de 32 bits y X64, pues de 64 bits recomiendo la profesional, es con la que yo instalé también aceptan los términos de licencia qué tipo de instalación desea, tiene que ser en personalizada no actualización, personalizada, por favor el disco duro lo seleccionan, formatea, inicia la instalación, copia todos los archivos al terminar, este, pues les pide que si quieren poner algún nombre de usuario eso es al gusto, este, una contraseña para el usuario la clave del producto, pues nada más le deben activar automáticamente cuando esté conectado, no pasa nada si no le ponemos la licencia, nos va a dejar utilizar de todas formas sus configuraciones, de aquí a que terminamos el curso usar la configuración recomendada seleccionan su zona horaria una vez que se conecten dan en red doméstica y listo, tenemos nuestro Windows instalado como podemos ver aquí yo ya lo tengo aquí instalado como podemos ver en la configuración es muy importante que en red lo tengan como red interna únicamente si, únicamente red interna si ustedes gustan si ustedes gustan y es recomendable también podemos instalar lo que son los West Editions en este también sobre todo para que una vez que descompriman el archivo, el zip que les pasaré este, pues puedan pasar el netcat a la maquinita virtual porque si lo maximizó, ven se corta no se ve bien en su máximo de expresión porque no tenemos los West Editions es muy importante darle sobre todo aquí en clipboard en bidireccional track and drop bidireccional y después instalar los West Editions y en Windows pues no tiene mayor problema en Windows le dan click se abre esta ventanita y ya nada más este, seleccionan si ustedes instalaron Windows 3264 desconozco que fue lo que instalé la verdad y sistema de 64 bits le di un giga de RAM también Entonces corro el DM de 64 En Windows no hay mayor problema Siguiente, siguiente, siguiente Instalar Al igual que Centos Para que puedan tomar estos cambios Siempre confiar en Oracle Hay que reiniciarla Y que guarde todos los cambios No tener mayor problema Reiniciar Ven ahorita Como cuando la maximice No se veía La pantalla completa Este Sino que más que Nada más un cierto cuadrito Y si la maximizaba Se veía así como media pixeleado Pues ahora ya no vamos a tener esa bronca Es lo mismo Estelamos los 10 editions Y ahora sí Inclusive podemos darle Cambiar El espacio No maximizo No hay problema alguno Tenemos aquí el archivo Este Lo voy a copiar Windows No me deja pegarlo A ver si habrá movido A ver si funciona Ahora sí El buen Drag and drop Es uno de los problemas Más grandes Que tengo con VirtualBox Porque en BIMWare No hay ningún problema Voy a abrir una carpeta Documentos Descargas No hay nada Vamos Y se quedó trabada la máquina Bueno entonces Ese es el proceso Este Para que puedan Tener sus Guest Additions Y si pueden Pasar su Netcat Que mejor Ya después Les diré donde descargarlo Donde es que tenemos que ponerlo Ya se trabó esta máquina Está pensando en hacer El drag and drop Yo creo Ya después Les diré Donde vamos a poner esto Y como lo vamos a configurar Para que Nuestros entes Puedan trabajar Perfectamente Bueno Sería todo Y pues Muchísimas gracias Cualquier duda No pueden Hacérmela Saber Hasta pronto